Y a ver quién nos estremece cuando asoma entre el gentío Cuando asoma entre el gentío, blanco velero parece Navegando entre olivos, cargaditas van tus redes De miles de peregrinos Quien no sienta escalofrío al tenerte tan cerquita Quien no sienta escalofrío que suba hasta tu ermita De tus cordes desprendidos Y mientras que tú lo quieras, señora, te cantaré Mientras que de una promesa un egablense confé Y en mi garganta un poema Porque al niño de la vie se le cambia la sonrisa Se le cambia la sonrisa y hasta su madre le dice Hijo, tú no tengas prisa Él llorando va y le dice Con lágrimas sumeridas Que no entiendo, madre mía Aunque amor te pone flores Que no entiendo, madre mía Para luego entrepones Ver como a ti te las quita Y es lo que tiene tu madre Un pueblo entero a sus pies Que renace por septiembre Y mira si tiene fe Que al ver la cabra enloquece Y mira la vida en la sierra